Esta película está basada en la vida de la bendita Santa María de acuerdo con el Corán y la tradición islámica. Santa María. 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 Ya sabes que no tengo padre y que pronto voy a separarme de mi querida madre para pasar a servirte a ti en el templo de Salomón Dios mío, dale a tu sierva fuerza y voluntad para que pueda sobrellevar el estar lejos de su madre Y también te pido que le des fuerzas a mi madre para que pueda cargar con mi ausencia Me da miedo que María se separe de mí Nunca olvidaré los primeros días tras su nacimiento Qué difíciles fueron Nunca habría pensado que pudieran venir momentos aún más difíciles A mí me dan mucho miedo los maestros, los sumos sacerdotes y los fariseos Estando usted a su lado, no tengo que preocuparme No debo ir a visitarla Y he de acostumbrarme poco a poco a su ausencia Sino María dejaría de ser la ofrenda piadosa al templo Que en realidad es Siempre supe en lo más profundo de mi corazón Que ella era la mensajera de la palabra Y que yo no tenía que alentar mi dependencia de ella Porque el destino de ella está escrito en el templo Y no conmigo Por eso el día de nuestra separación es inevitable Yo siempre he intentado no pensar en ello Y así Al llegar el duro momento de la separación Me he pillado desprevenida Usted debe entenderlo, maestro Zacarías Es que soy Una madre Trae a María Me tengo que sobrar María Despídete de tu madre No, 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 no Nada El silencio El silencio Merya. ¡Adiós, María, mi amor! ¡Adiós, María! ¡Venid! ¡Venid! ¡Ya viene María! ¡Los sumos sacerdotes del templo! ¡Excelencias! ¡Ya viene María! La religión de los judíos representa el orden perfecto. ¡Zacarías está trayendo a María al templo! Vaya, por fin la han traído. Tenemos que ir a verla. Vayamos. Sí, síganme. No sé qué hacer. No sé si puedo contemplar esta escena tan aberrante sin desfallecer. No sé si dejen los objetos, si cuidado los otros errores están ahorrados. Ay, este sí es un pan. Te estáñé? ¡Rando por dentro! ¿Tú peligrosa así o la luz? ¡No! ¡No sé si! Hola. Hola. Bien, Zacarías. Al fin has logrado tu objetivo, ¿no? Ya hemos llegado. Ahí arriba. Emp présentas aěla. Ajeción. Diferente aěla. Ajeción. Gracias. 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 Bienvenida al templo de Salomón, María. No tengas miedo. Ahí está, el Santa Santoro, un lugar de oración de los sacerdotes del templo. ¿Tú no puedes entrar ahí? ¿Entiendes, María? Sí. Vamos. Entra, María. Esta es tu cabaña. Bienvenida al templo, María. No, no, no. Amén. Amén. Pero dicen que recientemente ha entrado alguien en el templo que le ha ensuflado un aire nuevo. ¿De quién estás hablando? Dicen que su nombre es María. Ya. ¿María, la hija de Imran? Mi querida Mariamna. Pero esa niña de seis años, ¿qué es lo que tiene para inmiscuirse incluso en nuestra intimidad? Esas cosas son para el populacho. Pero tú, ¿por qué? Mira, Mariamna, ¿no crees que ya es hora de dejar de creer en esas cosas y pensar algo más en nosotros? Sé que tú eres consciente del tremendo ardor del amor que yo siento por ti. De la pasión que me inspiras. Al principio me casé contigo por razones políticas, eso es cierto, pero... luego me hice tu prisionero. ¿Acaso habéis escuchado que alguien sonría cariñosamente al asesino de su padre? ¿Incluso aunque supere su deseo de venganza? Su Excelencia cree que a mí no me gusta el amor, pero encarcelada en esta prisión de oro, ¿cómo puedo querer a mi carcelero? Ojalá pudiera quereros, mi señor. Mas ya que no tengo poder para vengarme, al menos sí puedo negaros, mi amor. ¿Por qué me haces sufrir, Mariamna? Yo soy tu rey y tu esposo, pero tu comportamiento hacia mí está lleno de arrogancia y vanidad. ¿Cómo puedo estirpar de tu corazón ese odio que sientes? Tengo miedo de que la rabia llegue a nublar tu razón. Y algún día... Vos no tendríais que preocuparos. Vuestra hermana aguarda pacientemente a que eso ocurra. ¿Te refieres a mí? Dios de salud al gran Herodes. Tranquilos, ya sé que estabais hablando de mí. Me equivoco. Es natural, porque en este palacio todo el mundo habla de ti. Tienen suerte de que las paredes sean tan recias que yo no alcance a irles, pues si no, pagarían cara su insolencia. Este ya no es mi lugar. ¿Qué pasa con eso? Tiene que estaría en el lugar. Esa es fecha, porque me parece muy designa. Tiene que estaría en el lugar. Pero, además, mi falta irles, no? Es decir, sí, es al lugar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿La paz esté con la hija de Fenuel? ¿Parte este viaje? Sí. Y vengo a pedirle permiso. ¿A dónde quieres ir? Ya no puedo aguantar más, Zacarías. Me voy de este lugar. No veo más que tinieblas y maldad en la gente. Quiero ir al templo y atarme allí a perpetuidad para rogarle a Dios que ilumine al pueblo de Israel. Pero hace mucho que nadie se ha atado allí a perpetuidad. Vas a quedar muy sola. Ahora mismo también estoy sola. Además, estando María allí dentro, no estaré sola. Pues ve con Dios. Yuhana, ¿cuántas veces te tengo que decir que tienes que aprender la Torah palabra por palabra? En cambio, tú cada vez traes una excusa nueva e intentas justificar tu negligencia de una forma diferente. Tú, José, di la lección sobre lo que es lícito e ilícito en las carnes. Anoche me tuve que dedicar a la ceremonia del sacrificio y no pude estudiar. Dios había mandado a todos que repasaseis las lecciones y no habéis hecho caso alguno. Esta falta es imperdonable. Dilo tú, José. Señor, creí que no teníamos que memorizar esta lección. ¿Y la lección de los sacrificios? ¿Alguien la sabe? Pregúnteselo a María. Sí, sí. Pregúntesela a María, señor. ¿A María? Sí. Pregúnteselo a la niña para que nos podamos reír. Bueno, María, acércate un poco. ¿Puedes decirnos qué carnes son lícitas y cuáles lícitas para comer? Me deja. Dilo. Cualquier animal de pezuña doble y los rumiantes son lícitos para comer. Excepto el camello y el conejo porque rumian, pero no son de pezuña doble. El cerdo es sucio porque tiene pezuña doble, pero no rumia. ¿Y de los sacrificios qué? ¿Sabes decirlo? Los sacrificios tienen ocho variantes que son por incineración, los que se hacen a cuestas, los que son para ofrendar, los que se pueden mover, los que se alzan. Aparte de esos, también están los sacrificios de error, los sacrificios de expiación y, por último, los sacrificios de paz. Todos ellos se dividen en dos, el minyá, en el que no hay muerte y se ofrecen vegetales, y los sacrificios de sangre, que tienen que ser, de animales que pertenezcan a quien los ofrenda. Los primeros sacrificadores fueron Caín y Abel. El profeta Abraham también quiso sacrificar a su hijo Ismael. Pero cuando Dios comprobó la fortaleza de su fe, le mandó un carnero para que los sustituyera. ¿Y tú, de dónde has aprendido todo eso, María? El maestro Zacarías me ha enseñado las leyes y los principios de la fe. ¿Pero cómo ha podido enseñártelo tan rápidamente para que lo sepas de memoria? Porque él es el profeta de Dios. Por ello, la ciencia de la religión y el libro santo están en su pecho y me los ha trasladado. Él solo tiene que decirme una vez cada uno de los principios de la fe y la gracia de su palabra hace que se queden fijados en mi memoria. Me das envidia, María, con lo que a mí me cuesta estudiar. Tú no te metas en esos asuntos, María. De hecho, ¿qué haces aquí? ¡Ve a hacer tu trabajo! ¡Vamos! Esto no es normal. ¿Y vosotros de qué os estoy riendo? ¡Como os vuelvo a ver! ¡Y vosotros a estudiar! ¡¿Qué estáis mirando ahí embobados?! ¡Mírala! ¡Está barriendo las escaleras sagradas! ¡No te acerques a esas escaleras, niña! ¡No te acerques! ¿O acaso no te he enseñado a tu maestro Zacarías que no tienes que acercarte ahí o sufrirás las consecuencias? ¡Ah, prima, estás aquí! Estos que estás lavando son los platos de los siervos del templo. ¡Ay! ¿Por qué te han tocado a ti? ¡Ay! No, no, no. No, no, no. Tu misericordia y tu bondad. No, no, no. Dios mío, ayude a la gente partida de tu pueblo. Ayúdame. ¿Quién es esta mujer que está atada a perpetuidad junto a la ventana? Hacía mucho tiempo que nadie se ataba a perpetuidad en el templo. Vaya, otra vez tú. Yo conozco a esta mujer. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Los sumos sacerdotes piensan que por vivir en esas lujosas estancias, están más cerca de Dios. Pero Dios está en nuestros corazones, no en vuestra habitación. Yo esperaré aquí al mensajero, que apartará a la tiranía. ¿De qué mensajero hablas, mujer? Del Mesías, sacerdote. ¿El Mesías? De modo que va a venir el Mesías. Eso es. ¿Pero has visto algún signo de él? Claro que sí. La tiranía que la gente como vosotros ejerce. Él pronto vendrá y pondrá a cada uno en el lugar que se haya ganado. Sí, el Mesías va a venir enseguida. Quédate. ¿Quién creerá tus majaderías? Loca. Date prisa, María. Llena estas vasijas y tráelas. Nuestra querida María está en peligro. Nuestros enemigos se dan la mano y en mi ausencia, abusan de ella haciéndola trabajar y padecer mucho. Yarbán es el responsable de los siervos y parece que disfruta castigándolos. ¿No tienen vergüenza de proyectar sobre esa criatura el rencor y la inquina que sienten hacia ti? Por favor, no vaya a enterarse, Ana, de los sinsabores que le hacen padecer a María. Maestro Zacarías está aquí. Estaba hablando de María. Dígame, maestro, hay novedades de ella. Mañana subiré a Jerusalén. ¿Jerusalén? Dele recuerdos a mi hija. ¿Qué ha pasado, Isabel? Nada. ¿Qué querías que pasara? Hermana, debes decírmelo. Los dos parecíais angustiados. ¿Ha llegado alguna noticia de María? Que no sea buena y me queráis esconder. Ana. Tú no mientes, Isabel. ¿Qué ocurre? Están haciendo sufrir a María. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que haces? Me han dado esto para que lo maje. Daos prisa. El señor Jarvan está viniendo. Todo esto tiene que estar preparado para mañana. ¿Mañana? Pero mañana es fiesta. ¿No serán estos los ingredientes del saumerio sagrado de Quots? Sí, eso es. María, ¿qué fiesta es mañana? Mañana es la festividad mayor de los judíos. El día más grande para Dios. Porque es el día en que Dios nos va a mirar el alma y la va a purificar. María, ¿tú sabes qué hay en el Santa Santorum? Nada. Detrás de aquella puerta, detrás de aquel dosel sagrado, no hay nada. ¿Nada? Sí, el cuarto del Santa Santorum está vacío. ¿Vacío? Antiguamente en aquella habitación se guardaban las tablas de la ley que el señor entregó a Moisés en el Sinaí. Nadie tenía permiso para entrar en la habitación en la que estaban, excepto el sumo sacerdote de una tribu de Israel. Y solamente una vez al año, para limpiar y dar lustre con el incensario. Yo sé todo eso porque me lo ha contado el maestro Zacarías. Yo he escuchado que dentro de unos años le tocará a él entrar al Santa Santorum. Sí, y hace años que él está esperando ese momento. ¿Y sacar? Vete, María. Si Zacarías te ve delante del Santa Santorum, ¿te encontrará un castigo? Mirad, otra vez le ha empezado el dolor de cabeza. Dicen que no es mala persona, pero yo le tengo miedo. De vez en cuando le duele la cabeza. A veces sacrifica algo para él mismo. Pero parece que no funciona. Todo el mundo le teme. Es el sucesor de Zacarías y después de él es el mayor de la familia. La verdad es que es de tu familia. Seguramente le conoces. Claro, claro que le conozco. Ana. Come. No pasa nada. Me he mareado un poco. Me he mareado un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenga cuidado, mi señora. Los espías de Herodes y su hermana están por todos lados. Por ahí. Yo iré por este lado. Perdone, señora. ¿Puedo ayudarle en alguna cosa? ¿Se encuentra aquí la hija de Imran? ¿Se la puede ver? A veces... Viene usted de muy lejos, ¿verdad? ¿Cómo es ella? Su nombre es María. Es una niña de seis años. Sus pequeñas manos son como lluvia de misericordia. Su rostro es la hermosura de una sonrisa. El sonido de sus pasos es la quietud. Parece como si no caminara sobre el suelo. ¿Usted qué busca aquí? Aún no sé qué estoy buscando. Tan solo quiero ver su rostro. Tal vez así descubra la respuesta. Todos los días viene mucha gente aquí con la intención de verla. Pero hay muy pocas personas con verdadero anhelo. Se puede ver en tus ojos el fuego de tu afán por conocerla. ¿Has checado a ella? Ahí está. La he visto. ¡Qué maravilla! El señor Jarvan hace años que lo está esperando. Ten cuidado con Jarvan. A él le gusta mucho azotar a los siervos y a los criados. Nunca te cruces en su camino si puedes, y no le des excusas. ¡Mirad! Ahora quiere entrar en el Santa Santorum. Lleva la túnica sagrada para llevar a cabo el ritual. Ojalá pudiera entrar yo también con él. No vuelvas a decir eso. ¿Sabes lo que harían contigo los sacerdotes si te escucharan hablar así? ¡Mariamna, Mariamna, Mariamna! Que si Mariamna ha hecho esto, que si ha hecho lo demás allá. ¡Basta, hermana! ¿Por qué no dejas ya de recelar de Mariamna de una vez? Escucha bien, Herodes. Los reyes que toman a la ligera el asunto de la política pierden pronto su corona y con ella la cabeza. Y tú, por el amor que profesas a esa mujer, no eres capaz de ver las conjuras que planea ante ti. ¿De qué conjuras estás hablando? Me parece recordar que le habías prohibido cualquier trato fuera de palacio. ¿No es cierto? No he visto que actúe contra esa orden. ¡Ja, ja, ja! Pero qué simple eres, mi querido hermano. ¿Acaso no te he dicho que no ves sus conjuras? Pero yo las veo bien. Yo sé que anoche fue al templo. ¿Dices que se fue al templo? Sí. A ver a esa niña, la hija de Imran. La misma que está en el centro de las murmuraciones de todos los judíos fanáticos que pretenden soliviantar tu autoridad. No, no puedo creer que Mariamna haya desobedecido una orden mía tan a la ligera. ¿No quieres creerlo? ¿Entonces qué demonios es lo que quieres creer? ¿Que ella no tiene más aprobación entre la gente de la que tú tienes? ¿O que la gente no la quiere más que a ti? ¿O que todavía la llaman heredera del reino de su padre? Mientras Mariamna esté viva, el recuerdo del reinado de Antígono seguirá vivo en esta tierra. Y nosotros, por más que intentemos atenuar su influencia entre la gente, no podremos. ¡Ya es suficiente! ¡No quiero oír ni una sola palabra más! ¡Ya estoy cansado! ¡Cansado! Ven. Quiero que vigiles a Mariamna constantemente. Infórmame de cualquier visita que haga esos judíos fanáticos. Vete. Tú espera, Mariamna. Caerás en mi trampa tarde o temprano. Pero en la Torá está escrito justo lo contrario de lo que usted dice. ¡No, no! Es lo mismo que yo he dicho. No me preguntes tanto. ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¿Qué ha ocurrido, Maestro Miguel? Se te ve angustiado. Es por culpa de esta niña. Últimamente mis alumnos le hacen sus preguntas a ella en vez de a mí. Y no me extraña. Ellos buscan respuestas convincentes. No haga bromas, señor Yarbaán. Mis clases se han desquiciado. Los jóvenes ya no me escuchan a mí. Prestan atención a esa cría. ¿Acaso este lugar no tiene dueños, un servidor del templo? ¿A quién debe temer? ¿A usted o a esa niña? Te has vuelto demasiado desvergonzado, Miguel. Tal vez, pero veo un futuro en el que usted y yo acabaremos arrodillados delante de María escuchando atentamente sus prédicas. María. 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 ¡Gracias! 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 La paz esté con la hija de Fenuel. La paz sea contigo, maestro Zacarías. La paz sea contigo. Quiero rogar a las puertas del templo de Chavé. Para que al final nos haga llegar al Salvador. Y además, así tampoco estoy lejos de mi querida María. La veo cada día, como recoge los platos de los sacerdotes y los lleva a lavar. Pero no sé por qué hoy, por más que la espero, no aparece. Los platos se acumulan y no los ha recogido. ¿Puede ir a ver qué ha pasado Zacarías? María nunca había dejado de trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay niña 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 niña. Hola, María. Hola. ¿No has ido a trabajar hoy? Te he traído un poco de comida. Este pan te lo manda tu madre. Tu cara. Dios mío, ¿qué te ha pasado? No es importante. ¿Cómo que no es importante? No es importante. ¿Qué te ha pasado con tu mano? ¿Alguien te ha pegado? Dime quién te ha pegado. No le digas nada de esto a mi madre. Yo estoy bien. Estoy bien. No le digas nada de esto.